Este es el tipo de plano con el que Jean-Luc Godard revolucionó el mundo del cine. Cámara a hombro, como están viendo ahora mismo, mucho movimiento, un estilo documental. Bueno, ahora ya estamos acostumbrados a este tipo de planos, pero hasta entonces no se había visto nada parecido en la gran pantalla. Quizá uno de los ejemplos más palpables es esta escena final, al final de la escapada, ese traveling final. Esa es quizá una de las películas más emblemáticas de Godard. El director de cine ha muerto a los 91 años, fue el padre de la Nouvelle Vague y su escuela, esta que están viendo, llegó hasta nuestros días. La noticia de su muerte en Suiza la adelantaba el diario francés Libération. Hoy todos los medios aquí recuerdan la figura del controvertido cineasta de carácter complejo e iconoclasta. Desde su primera película, en 1960, hasta la última, en 2018, con el libro de Imágenes Godard, exploró un camino de nuevas formas de narrar que se habían quedado fuera del séptimo arte. Descubridor de actores como Jean-Paul Belmonte o Brigitte Bardot, que hoy ha dicho que Godard está ya en el firmamento de los últimos creadores de estrellas. Fundó la nueva ola y quiso hacer un cine fuera de la industria. De hecho, rechazó el Oscar honorífico que la Academia de Hollywood quiso darle en 2010. En Francia no va a haber una ceremonia oficial, pero a pesar de sus luces y sombras, el presidente de la República, Emmanuel Macron, lo ha definido como un tesoro nacional. El cine es mi patria primera, es más que un país. Le recordaremos como uno de los dioses del cine francés y el icono de la Nouvelle Vague. La evolución de Godard fue tan prodigiosa que es un director imprescindible. Con él realmente hubo un antes y un después en la forma de contar historias. El inagotable fumador de puros que amaba a Chaplin revolucionó el lenguaje cinematográfico, su manera de filmar, su mundo sin reglas y toda la vida experimentando. Eso correspondía a mí un deseo de mostrar que todo era permitido. Ya ha pasado a la historia una de sus obras maestras al final de La Escapada. Sus personajes siempre rebeldes, intelectuales, románticos como él. De hecho le llaman el rimbo del cine. Él decía que sí, que usaba el cine para hablar de la literatura que amaba, que todo cabía en una película y las hacía de acidez crítica y política y con espejos de una realidad hostil. Muere con 92 años, con más de 93 películas, cortos guiones, casi una obra por año, por eso imposible citarlas todas. De su último film, La Vida en Imágenes, sí diremos que llegó a la cumbre de lo poético y melancólico. El hombre que era el cine, el que no quiso recoger el Oscar honorífico en 2010, nos deja miles de secuencias libres, radicales e irrepetibles. Gracias. 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 Gracias.